Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Underground 2, como ven estoy en la tienda roja, justo después de que grabé el capítulo anterior también, y pues como dije íbamos a tunear lo que nos faltaba de esto, básicamente la pintura y todo eso. Vamos a ver que colores, esto lo combine con lo de carbono, va a estar difícil eh, bueno esta así dorada con esto gris no me disgusto tanto, o toda negra, o así rojita, ¿no tenemos un auto rojo? Creo que no, ¿verdad? Vamos a poner la roja, y ahora de carbón, también de carbón, no de carbón, Híjole, es que las llantas creo que tengo que ir primero a cambiarlas, ¿no? Así que se note distinto, esta pieza me gusta dejarla siempre gris, la verdad. De haber visto, capa superior, vamos a ir también a los últimos, que son ya unos que estaban personalizados, digamos. Casi no se ven, pero no hay ninguno que me acabe de encantar, es este, que es el que teníamos en el Skyline que usé hace unos cuantos videos. Y pues creo que tengo que ir a la de accesorios a poner las llantas, porque no sé si podía pintarlas y después cambiarlas, o sea no sé si se puede hacer eso. Así que vamos aquí. A ver, entramos. Abre el neón. Unos rojitos estaría bien. Neón en motor. Ahora también es lo que hemos visto. Amarillo. El maletero no deja. No lo tenemos desbloqueado, no deja, pero bueno. A ver los pistales. Es así Ver las luces Cambia mucho Ver el sangrado del nitro Es así, a ver Es la Eurálica más pro Como ven ya tenemos casi los 10 Ya tenemos el máximo de De reputación visual En 6 lugares Tres bocinotas Tres nitros Una spinner A ver si me gusta alguno Estos a ver Bueno, faltaría pintarlos Pero ya lo pintaríamos después En puertas tampoco tenemos bloqueadas O sea, aún nos faltan cositas Supongo que todo es en la etapa 5 Y ahorita haré un corte Cuando estemos en la nueva carrera Pues volvemos Ah, miren el dinero 18, 8, 8, 8, 8 Ahorita volvemos A ver, aquí está Ya vamos llegando Y pues entramos directamente Creo que es más grande que el de ayer Pero bueno, ok Voy a cancelar sin querer A ver Si es más largo Haremos una vuelta Y luego haré un corte Para poder ver otra carrera Dos vueltas nada más Pero son circuitos gigantes Para estos otros Que son un poco más lentos Entonces A ver qué tal A ver, está Homer Que no se quita O sea, se ve chida La mía no me disgusta tampoco No es la mejor Pero Algo es algo, ¿no? Vamos por acá Otra vez Al parecer todas que son con estos carros Son sin tráfico Pero bueno Lo agradezco, ¿no? Para no chocar Pero les digo Te da menos turbo Entonces También se complica un poco Por así decirlo Aunque también hay menos riesgo De chocar Entonces Son más ventajas Que desventaja Así que sigamos por acá Era toda la avenida, ¿verdad? Alrededor de la primera zona del mapa Por la zona inicial Bueno, ya va un minuto Y creo que no vamos ni a la mitad Vamos a ver Ya es que nos por aquí Con cuidado Derrapando O sea, no tienes que derrapar así mucho Para Bueno, girar mucho Para que te cuente Como derrape Eso de sección limpia Que me apareció ahí a la derecha No sé por qué es No sé si es por no tocar O por no derrapar Ni nada No tengo ni idea Me sale muy de vez en cuando Pero pues les digo No sé No sé cómo lo consigo Pues interesante La verdad Yo creo que mejor Era un corte desde ahorita Y volveremos Cuando vaya por la meta Ay, miren Justo lo digo Y aquí está la meta Bueno El final de la vuelta Y ahorita volvemos Ya cuando lleguemos A la meta Ahí llegamos a la meta Ganamos Lo guardamos Y pues No sé para qué vuelvo Porque pues tengo que ir directamente No sé si son las últimas Ya Tal vez me echo Esa fuera de cámara Y así la otra Es la última La vemos Para ver si ya Desbloqueamos algo más O algo Bueno Bueno aquí estamos En otra carrera Ya empezada Pero como verán No es circuito O sea Es de derrape Me quedé flipando Cuando llegué Y vi que era de derrape Pero bueno Aquí estamos Completamos la primera Vuelta y todo Pero se complica O sea Este carro Pues como no es tan potente Como los otros Derrapa Pero no derrapa tanto Como ven O sea Mira ahí Un mil puntos O sea Nosotros conseguimos Treinta mil Y así Yo les digo Soy bueno en el derrape Pero no soy un crack O sea Sé derrapar lo básico Para ganar Pero no Como esos Que toda la maldita vuelta Se la pasan derrapando Así Un solo derrape En toda la vuelta Un derrape interminable Me gustaría jugar así Pero bueno Yo no sé hacer eso Entonces Es mínimo Con hacer esto Para ir ganando Y es que no se deja rebasar Aquí una misma Por enfrente Genial Cuatro mil puntitos Perfecto Perfecto O sea derrapa bien Pero no como un carro O sea No es lo mismo Y la otra Esta es la carrera Que está más al norte La otra También es de derrape Pero es más cortita Ahorita también la veremos Igual haré un corte En el trayecto Para que no se agarra Tan largo el video Pero quiero que vean Esa carrera Y no sé Si será la última De dos De estas camionetas Pero bueno Ya veremos A ver si ahorita La caberá Esta es lo que hemos Hago trabado O algo Bueno Bueno gente Pues aquí estoy Terminamos la carrera Y no sé Qué pasará No sé Se me van a llamar O algo Porque probablemente Habrán visto Pero se Crashó el juego Y se corrompió La grabación Y todo Hasta la última carrera Creo que no la vieron Era derrape Súper cortita Pero se dañó Entonces Pues ahora sí No sé qué hacer Ahora sí Ya no tengo Nada que hacer No tengo nada No me llaman Ni nada Necesitaré Este Un carro normal Ahora Ok Pero vamos a ver A menos que haya Desbloqueado Más carreras Aquí Que no creo Completado Completado También Completado Y completado O sea No tengo nada más Vamos por nuestro Super Skyline Y vamos a ver Si nos Dicen algo O algo Pero bueno Espero ya Acabarlo pronto Y ya Buscar información Para el siguiente Capítulo 1 Espero que les haya gustado Espero que me perdonen Pero es que también No sé por qué Crecí el juego O sea Es súper raro Ya me harté de eso Por eso quiero Acabarlo rápido Entonces eso Espero que les guste Dejen su like Comenten su opinión Sugerencias Esas cosas Espero que ya Cualquier Siguiente video Que hayan Tener información Si no se subió Video Pues es porque No encontré Pero bueno No olviden Suscribirse Activen la campanita Pues también Sígueme en redes sociales Por lo mismo Por si no puedo Subir video Ahí les iré Avisando Si encontré Información O no ¿Vale? Sin más Pues nos vemos Después en otro video Gente